yo yo que la que hay mi gente buenos días buenas tardes buenas noches espero que mi año mi año de todo el mundo a usted bien saludos a todos, what's up what up my brother my sister hope everybody doing great great ya tu sabes yo como nos va a hacer una ya tu sabes yo como dos vamos a hacer una vídeo reacción opinión este temazo de huayna capa yo su marido tembo para que lo bailen vayan al canal de huayna capa mi gente para que baila ya tu sabes yo te te matas a la hueva dura cinco minutos y nueve segundos yo vamos por ahí con la música de huayna capa talento ecuatoriano la nueva escuela la nueva sangre de ecuador guayaquil siria tú sabes el sur de guayaquil ya donde la papa que mame más ese vídeo a su tu sabacacísimo hay para que bailen me para leer toda la discoteca acá en ayone en la china en alemania en japón donde estén los recuadres tu sabio pasa para toda esa mamacita para toda esa peladota para que mueva la tapota que tú sabes con mucho flow flow ya tu sabio muy de haz muy de adiós y chiquitara yo esa parte de tu sabio mira el título su marido me la mamacita para que mueva la tapota yo chiquita culito yo el gusanito para los que no saben el cuadro de esa hueva está la hueva me la fiesta de todos los lugares pueblos y ciudades me saltan la hueva los gusanitos el trepa vacila yo los peladitos las peladitas me entiendo que te digo como la huelda de me da una mamá barriendo ya tú sabes yo la shorty me loco y gusanito yo ya tú sabes pili mosca dieron una nota el mario la está chequeando tu sabes el gusanito eso eso cuando está ya tú sabes yo la combi completa como los cangris ya tú sabes buena capa tirando poncho ya tú sabes yo la mamá se le escapó el marido ya tú sabes lo que va a pasar por ahí ya tú sabes la mamá se le escapó el marido para que vacila buena capa y citron ya tú sabes crisis fresh producido por machia bélico producido yo machia bélico honduro yo me acuerdo también talento ecuatoriano me tú sabes si quieres hacer música para el cuadro con machia bélico yo voy a kill yo voy a kill city me me va a hacer pistear y esto va a que baile ya tú sabes me entra en voz del amor cuatoriano chucha fainalleta y yo esta la mami ya tú sabes yo encendida y ya veo veo gusanito yo ahí está toda la gente activada en el sur de hoy a que él me 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 vas a hacer pitear con tu marido esta canción está en la hueva para que baila yo dale play y apoya suscribirte al canal de huayna capa puerta el talento ecuatoriano y usted dembow ecua el dembow ecuatoriano el dembow también se lo hacía en ecuador hace años por los 90 por allá 85 también se hacía mucho dembow en ecuador mi gente para personas que no sepan acuerda me se hacía mucho dembow me entiende tu sabio yo ni lexo también mucha articulación dembow la escuela me está ahí ahí está buena capa yo con la con la con la con la short y yo cuando tú sabes yo con la pelada me va a hacer pitear con tu marido yo para que baila ya ya tu sabio yo 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 que estoy pegado me vas a hacer pitear con tu marito esa pasachola y por ahí vaya al canal buena capa suscríbase yo digale que va a parte de cuatro casi con uno de tres vaciles tripe en esa canción su marido yo dembow ecuatoriano y eso es música para que vayan a la discoteca ponla ahí donde sea me ya tu sabes me yo estoy limando ya 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 cuando la mujer le pone los locos nada o sea la mujer le pone ahí los cachos me entiende ya eso pasa mucho mundialmente yo quiero una novia no quiere una sicaria yo 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 como un carnaval ya tu sabio si sale de ecuador a carnaval ya tu sabio yo y quiero una novia no una sicaria saque pelamen que son rayados está moviendo 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 las nalgas moviendo la tapa yo ya ya quieren comprensión no hay yo yo pongan ahí el dembo para que a los peladitos bailando el dembo es tu sabe ecuatoriano yo cuatro ya tres cuadras maya yo y ya tú sabes yo 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 ah a que vale me chucho porque iba a bailar atrás atrás la tracción bien te va a creer vean el trinco de cuatro ya no mucho mucho talento que viene sorpresa por ahí de guayna, yo tengo mucho talento la canción está hasta la hueva esto es para bailar, para estar en esos choris en los new yorkes, para todos estos choris para todas las choris en florida, en japón, en china para que ponga la tapota, para que ponga el dembow ahí está brendan y todas las huevas yo creo que esta la grabaron en estilo carnaval cuando hubo las fiestas tú sabes que en febrero se vacila el carnaval hasta la hueva mi país se vacila el carnaval hasta la misma marimba ya tu sabes, yo el gusanito, la fiesta activa le spray la espuma, ya tu sabes full cerveza piercing ecuatoriana me gusta la pista, yo tabacán, todo ya tu sabes, ponernos dembow hasta la misma misma, ya tu sabes haciendo buen trabajo, buena música, yo mucho talento ahí está, moviendo shake, 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 shake that ya tu sabes las modelos activadas las mami, las shortes activadas ya tu sabes que pena que pena que pena todas las peladas saben que son ahí está, ahí está, ahí está y caramelo, las mujeres que me miran son mujeres que me llevo oh shit las mujeres que me miran son caramelo todas las mujeres me las llevo ja ja, buena capa tirando ahí lo que yo yo eso pasa siempre ya tu sabes pasa para un vacilo y no me acuerdo de ti me olvida ya tu sabes, buena tirando las laguelas líricas ya tu sabes ya tu sabes ya tu sabes vayan vayan para el canal de Guaynacapa vacilen este tema este es un temazo mi todo el mundo activado esta pista es pegajosa tu sabes estar ahí bailando bailando mi gente pila chequen ahí lo de Guaynacapa la pista está para mover mi gente vayan al canal de Guaynacapa chequen este temazo su marido Dembo esta vacancísimo ya tu sabes mi gente suscríbanse al canal de Guaynacapa talento ecuatoriano la sangre nueva de Ecuador ecuatán yo se me cuida mi gente bendiciones a todos gracias